bienvenidos a otro video mas, si no has suscrito suscríbete, deja tu like y estamos a punto de llegar a 650 así que suscríbete que es gratis y vamos a comenzar con el video ¿está esperando por allá, lo que es esto? Ricky, me tiene harta por esta lloradera, para firme loco, es lo que te voy a decir escucha, yo lo juro incluso un hombre desde una mujer, escucha Ricky, ya para esta lloradera, para de firme, hey nica, te dije con esa gracia, ya está, la rocha, bésate con nadie moncita te deja a muler loco, quita un whatsapp, llevarte para la casa poncha, somete a algo ¿está jugando? ¿está jugando? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Payaso! Y llora. Yo no quiero oyesos, yo no quiero oyesos. ¡Sí! Amiga, te cuento. 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 de la discoteca, combinadita con su letra y todo, y tenemos una función que sirva para... ¡Ah! ¡No me te jodan la venera copia! ¡Tú mandado! ¡No me sé con la caballera! ¡No me sé con la caballera! ¡Crito Fem! ¡Cala, Lita! ¡Ya te mimo! ¡No! ¡No piensa que lo vio este! ¡No! ¡Ay, te salga! 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 ¡Esta! ¡Ay, te salga! ¡Ay, te salga! No, te salga! Yaностьcarbiron... ...de closely, Donne... ¡Ay, te salga! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la dio a mí. Me dice que hay que quedarse en casa, así que mueve o crees que soy payasa pelado. Andas con la arrechera y la vas a vivir. Voy a llamar a su buenita Diana. Me dice que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa, así que hay que quedarse en casa, así que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa, así que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa, así que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa, así que hay que quedarse en casa. Me dice que hay que quedarse en casa.